Participamos en un conversatorio muy importante que tiene que ver con la innovación y las prácticas pedagógicas, esa necesidad que se tiene en la educación para cambiar la forma de hacer las cosas y preparar a nuestros estudiantes para el siglo XXI. Fue un espacio muy interesante, allí pudimos tener una conversación digamos muy amplia sobre diferentes temas asociados a las tecnologías emergentes, la transformación de las prácticas pedagógicas a través de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en el aula y también los desafíos que tenemos en el marco de las necesidades de talento humano para la educación superior. En el conversatorio de la mano con el Ministerio de Educación fomentamos que a través del concurso nacional de programación 23 departamentos presentaran proyectos de base tecnológica, esos proyectos que resuelven problemáticas del entorno real de las regiones. Por tanto, desde el gremio apoyamos y contribuimos al cierre de brechas y fomentamos que más jóvenes estudien estas carreras altamente demandadas en el entorno nacional y global. El Colegio de la Bici es único de su estilo en Latinoamérica, busca la promoción del uso de la bicicleta y tenerla como centro de la acción pedagógica. Trabajamos cuatro pilares que son movilidad sostenible y cultura vial, estilos de vida saludable, competencias ciudadanas y sostenibilidad ambiental. Yo pienso que hay que articular agendas y reconocer que hay muchas iniciativas en el país desde distintos ámbitos, desde el sector privado, también desde el sector público, también desde la sociedad civil. Y ese ejercicio de articular estas iniciativas, darle forma, ponerlas a conversar, yo creo que es supremamente importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!